Hola queridas y queridos amigos de la familia Biodanza. Mi nombre es Felipe Jaraleón, yo soy psicólogo chileno y facilitador de biodanza y les quiero invitar a que nos encontremos en este maravilloso congreso mundial de biodanza que se va a realizar aquí, en la ciudad de Viña del Mar, en Chile, este julio de 2017. En este maravilloso encuentro voy a presentar el trabajo que he estado haciendo sobre biodanza y resiliencia y que publiqué recientemente en un libro que se llama Biorresiliencia, el poder transformador de las redes afectivas. Este trabajo une psicología, neurociencias y biodanza para seguir entendiendo los procesos resilientes que viven las personas y las comunidades. Los invito a que nos podamos encontrar en un gran abrazo y que podamos seguir tejiendo las redes afectivas que nos darán la fuerza para vivir. Nos vemos aquí, en Chile, en la ciudad de Viña del Mar, en julio. Un gran abrazo. Un gran abrazo.